Llegó mi amigo Otobar, Arreo, ayudando a muchos Conociendo a Dermi y a mis llenarios para trabajar unidos Y ayudar a su pueblo Por eso es que el retalueo derriba y se ha preocupado Por ver a sus paisanos y poder ayudarlos Acudió a su barrio Para formar un equipo Llevando muchos regalos cuando todo el pueblo cambió Ahora son muy felices porque yo les contesto Usando a estos varones Siendo el amigo de los amigos Y este corrido va para mis grandes amigos Dermi Revolorio Y mi amigo Otobarrios El amigo de los amigos Claro que sí Llegó mi amigo Otobarrios, Arreo, ayudando a muchos Conociendo a Dermi y a mis llenarios para trabajar unidos Conociendo a Dermi y a mis llenarios para trabajar unidos Y ayudar a su pueblo Por eso es que el retaluleo derriba y se ha preocupado Por ver a sus paisanos y poder ayudarlos Acudió a otro barrio Para formar un equipo Llevando muchos regalos a todo el pueblo cambió Ahora son muy felices porque yo les contesto Usando a estos varones Siendo el amigo de los amigos ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido De un hombre muy generoso Que ha vivido la vida De muy abajo hacia arriba Viviendo entre mucha gente Sin excepción de personas Él es amigo de amigos Ayuda hasta al más pobre Le tiende la mano a todos Sin recibir nada a cambio Apoya hasta el deporte Y a muchas instituciones El futuro caos es De corazón mis amigos Conoce el sufrimiento Porque se crió en el campo Nacido en restableo De la ciudad Guatemala Otro barrio, barrio, amigo de los amigos Y con este corrido, saludamos muy especial A mi amigo, otro barrio, barrio El amigo del pobre, aquel que ayuda al necesitado Porque Dios así se lo ha encomendado Hoy le da gracias al Padre, al Padre Dios poderoso Porque le ha dado la vida y todas sus bendiciones Y los negocios que tiene es porque Dios se lo ha dado Allá en Estados Unidos, luchando día con día Oto ha sabido ganar y ha sabido perder La vida le ha enseñado a ser un hombre de bien Gracias a buenos consejos que su Padre le ha dado Don Ubaldino, barrio, le ha dado buenos ejemplos De corazón mis amigos Conoce el sufrimiento porque se crió en el campo Nacido en Redableo, de la ciudad Guatemala Otro barrio, barrio, amigo de los amigos Conoce el sufrimiento porque su Padre le ha dado